¿Quieres ayudarme como creador de contenido? Dirígete a la tienda, dale al cuadrado y pon Vertox Si le haces, mandame una captura y te daré RT, favorito y todo lo que tú quieras Y mil gracias ¿Estás cansado de siempre tener más de 100 de Pym? 80 de Pym, incluso 1000 de Pym Pues hoy ja... hoy jabatos Muy buenas chavales, hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Hoy les traigo como bajar el Pym de Fortnite El maldito Pym que siempre tenemos sobre 50 y tal Bajarlo incluso a 20 Y a veces incluso lo puedes bajar a 15 Pero hay que tener también mucha suerte Dato importante es que Fortnite últimamente va bastante mal Y es por ello que tenemos más Pym de que tendríamos que tener Por lo tanto hay tirones de 50 a 1000 de Pym Así que este es uno de los datos más importantes que tenéis que saber Bueno chavales, de primeras tenemos que irnos a ajustes Y bueno, aquí en la ajuste nos vamos a la red Y dar la configuración y conexión a internet Y bueno, aquí os van a salir los apartados Yo siempre os voy a recomendar que uséis la de cable de Redland Si no la tenéis, no pasa nada, la podéis hacer con el wifi Pero muy, creo que muy recomendable es tener un cable Porque así llega mucha más conexión a tu Porque así llega mucha más conexión a tu Play Voy a enseñaros con el cable de Redland Pero es igual para wifi Le damos a personalizar Tenemos que darle a manual, ¿vale? Y tenéis que copiar todo lo que tengo aquí puesto Tenemos que poner de dirección IP 192.168.1.150 De máscara de subred Tenemos que poner los 155.255.255.0 Tenéis que ponerlo igual Si sois de España y todo eso, ponéis esta Si sois de otro lado, tenéis que ir variando un poco Porque a lo mejor en vuestro país va distinto Lo de gateway predeterminado Tenemos que poner lo mismo de arriba Pero cambiando el último O sea que tenemos que poner 192.168.1.1 De DNS primaria tenemos que poner 8.8.8.8 Que estas son las de Google Y de DNS secundaria 8.8.4.4 Le damos a siguiente De aquí una cosa muy importante es el MTU Esto no lo enseña mucha gente Tenemos que dar a manual Donde pone MTU Por predeterminado te va a salir 1500 Pues esto lo podéis cambiar a 1472 O a 1432 también Así que podéis comparar cuál os va mejor A mí la mejor que me va sin duda es 1472 Le damos a terminado y le damos a siguiente Y ahora a proxy le damos a no usar Le damos a probar conexión Y vais a ver la conexión que tengo Que a lo mejor tengo un poco más Ya que estoy grabando y etc. etc. Bueno como habéis visto tengo 91.5 Y de velocidad de conexión de carga tengo 1.5 La verdad que está bastante bien para jugar un juego No está nada mal Y lo que tenemos que hacer ahora Vamos a meternos a Fortnite Y ver qué conexión tenemos Vale yo siempre recomiendo que os metáis A patio de juegos para comprobar Que el pin que tenéis funciona mejor y tal Como veis yo tengo ahora mismo 25 de pin Esto es una burrada Se juega muy bien a esto Pero tengo que decirlo muy importante Que esto también depende De muchos factores Tenéis que tener en cuenta Que la casa está conectada siempre a wifi Con las cables etc. etc. Yo por ejemplo ahora mismo Tengo 32 de pin Porque estoy solo en casa No hay nadie conectado Bueno a salvo los móviles y todo eso Entonces que os recomiendo Quitar los móviles con el wifi Por ejemplo si estáis haciendo un directo Dejar solo el ordenador Y lo que viene a ser la play Con el cable o con el internet Con el wifi o lo que sea Intentar usar los menos dispositivos posibles Para poder tener más pin Pero ya os digo Bajar de 40 de pin La verdad que está bastante bien Y como estáis viendo Yo ahora mismo actualmente Tengo 37 Y bueno esto va variando bastante Si yo me quedo quieto por ejemplo Seguramente baje Pero chavales Esto es lo que quiero enseñaros Es bastante sencillo de hacer Y mejora mucho Pero que mucho el pin Ya sabéis que para mejorar mucho esto Lo que tenéis que hacer es eso Intentar tener un cable LAN Para conectar a la play O lo que sea Porque va mucho mejor Sinceramente Si no con el wifi Que hay mucha gente Que yo he visto casos Que le va a 20 de pin Con wifi Y es bastante difícil Pero le va a 20 de pin Si sabéis otras opciones Con las que vaya mejor el pin Del Fortnite O lo que sea Me las podéis dejar aquí abajo En los comentarios Que yo leo todo Y bueno Pongo un corazón Si hace falta Y así que si chavales De hecho todo esto Espero que os haya gustado un montón Este video Dadle en el comentario Suscribiros Y nos vemos En la próxima Chao 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 Chao